Buaaaaaah Hubo un tiempo en que me entusiasmaba la oportunidad de matar hordas Estras, te tienes que hacer esto, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Qué hay que hacer? Sí, es esto. Yo aguantaré aquí el máximo tiempo posible con las que me aparezcan. Que nos tire bien ya, ¿eh? Sí, sí, claro. Ahora ya. Rapidito. Mierda. Estoy rajo, estoy rajo. Yo no habéis dejado. Te van para allá, ¿eh? Vamos. Reunidos hijos míos. Reunidos sin morir. Vale. Me da tiempo. Tienes que estar ahí al pasillo, con la carrera pequeña, luego por la zona. Parece que ya vienen todos. Vamos, vamos. Eso es. Aguantas aquí un poquito y ya te vienes. Ya, te solo traes por la rampa. Y ahora bajas y ya está. Te da tiempo de sobra. No, no, no. Reanima, 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 reanima. Vamos, vamos, vamos. No, corre, sal, 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 sal. Sí, sí, salió, salió. Vale, tío. Por el fallo ese que he tenido al reanimarte, ¿sabes? En un segundo que he perdido ahí, tío. Vale, pero estamos vivos, Dani. No pasa nada. No pasa nada. Darles una vuelta, vale. Vale, dale. Sí, me da igual cómo lo hagas, pero pasa de ronda, ¿sabes? Vamos, vamos, que lo tiene, vamos, vamos, corre, 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 corre. No estoy muerto. Estoy vivo, estoy vivo, vale. Entero, eh, entero. Me he ido, me he ido, eh, me he ido. No me ibas conmigo, el resto tienes tú todo. Vale. Vale, tengo cuatro. No tengo más, eh. Vale. 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 No hay nada ya, tío. Me han matado, y está aquí. Cuidado, cuidado. Por ponerme a tirar piña, ¿sabes? Cuidado, cuidado, Dani, cuidado. Madre mía, tío. Ahora no podemos morirnos, va. Puff, no sé si da tiempo. Vamos, vamos. Gira, 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 gira. Vale, 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 vale. Estoy, estoy, estoy. Estoy, estoy. Estoy, estoy. Y yo también. Los tengo. Vale. Ahí me viene alguno, pero bueno, no pasa nada. Aguanta aquí. Vale, me viene otro por aquí. ¡Van a caer todos! Vale, parame aquí. Te lo voy a dejar, Sky. Te lo dejo. Vale. Cuidado que te ha ido alguno por arriba, eh. Ya, ya, lo sé, lo sé. Ah, le he matado a unos cuantos, eh. Otro más. Me he cargado aquí un par de ellos. Una calavera la pillo, eh. Sí, sí. Tengo un par de ellos. ¡Muchas! ¡Un par de ellos! Quedan los 5 que tenemos nada más Si, es verdad Cuidado, cuidado Si, no tengo tiempo a dejarlos ahí No, ya está, no tengo ahí Se acabó Perros, tú, perros seguro Si, 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 segurísimo Yo me pongo a correr otra vez como antes Si, vamos a intentarlo Vamos a intentarlo así No, que hijo de puta Corre, corre, corre Me he matado yo solo con la granada prácticamente No puedo Madre mía Yo no le hago nada Despacito, tío, hay buena letra Que no te pillen y ya está Le va dando como puedas No tengas prisa en matarlos Como si te tiras 10 minutos en la ronda Hay que pasarla a Dani, tío Ya, ya lo sé Pero él se bogea, tío No pares, no pares, no pares Vale, vale, vale Que me preocupas Hostia, la munición Ya estamos como antes No tienes de la SIVA tampoco, ¿no? Si, si, de la SIVA sí que tengo Pero O sea, quedamos callados, tío Detrás, detrás, detrás Corre, 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 corre No, corre, que no corre, tío No, 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 no Acuérdate Porque no me lo puedo creer, tío No, 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 no